2 para Río Berogán y está el ucranino, Arten Pustovoy, cuando bola para Devon Dotson, Alán Hanga, Hanga el lanzamiento de tres, Hanga, el microondas, Hanga, se acaba de anotar esa Pustovoy, una de las jugadas de la semana, Charlie Moore en el triple sin, este le da igual, tiene que decir sin rebote, ha metido Río Berogán para empatar el encuentro, Pustovoy, amaga ahí pero no dispara, Cassius Robertson este, sí, para reventar el aro que bestia, a una mano, muy fuera de su zona ahí de influencia real ante Tommy, Charlie Moore, ola para Aranitovic, a punto está de que se le escape esa pelota, es que ataque este lanzamiento de Aranitovic, bueno, casi sobre la bocina, en el banquillo del Juventud está diciendo, bueno, no me lo puedo creer, anotando un triple fundamental, viendo como estaba el partido, para poner la peña atrás arriba en el marcador y la respuesta rápida, él le está poniendo las cosas complicadas a la peña, el lanzamiento de tres, es Alexander Aranitovic, máxima ventaja para Río Berogán, le ha echado ahí otro rival, como decía yo, no vamos a ver con ese lanzamiento de tres, tampoco, como está en el triple de la peña, el fallo de Pau Rivas, ahí rebote en ataque, Tomic, tampoco, ahora sí puedo ahí anotar, Toni Nakic, buscando a quién, alguien que se la pueda jugar, y de eso tiene el nombre de Charlie Moore, va Charlie Moore hacia el lado, la entrada, canasta, ganastón, dos más uno, qué jugón, Charlie Moore. Detalle del Río Berogán, que ha empezado en una hombre a hombre, y lo que ha acabado en una zona, dos, tres, y ahí, vemos como Sacco se ha llevado un golpe. Sí, un contraataque rápido, por lo menos la acción rápida para Toni Nakic, ahora sí, anotando de tres, para igualar el partido Nakic, empate a 39. La experiencia en el Madrid no fue en todo buena. Pero bueno, sí que puede presumir de haber estado en muchos y muy buenos equipos. Bueno, Río Berogán, que a todo este Río revuelto encuentra la ganancia del pescador, jugando la pelota nuevamente a Río Berogán, mínimo habrá dos ataques antes de que concluya este tercer cuarto, jugando Toni Nakic, la entrada, canasta, bueno, ¿qué partido está haciendo Toni Nakic? Poniendo Charlie Moore a esa pelota, siempre defendido por Devon Dodson, el hombre de la peña que más minutos está en pista. Aranitovich, Aranitovich en el tres, Alexander Aranitovich, el segundo no, pero seis puntos de ventaja, necesita un milagro el conjunto catalán, de momento soplando ahí para que esa pelota acabe adentro. 11,9 y Río Berogán tiene muy cerca la primera victoria fuera de casa y la peña a la cuarta derrota consecutiva entre las que ha cosechado en la Liga Endesa y que consigue su primera de la temporada después de las dos derrotas ante Vasconia y Valencia. Hay pitos aquí en el municipal de Badalona, cuarta derrota consecutiva si sumamos las tres de Liga Endesa y la de Eurocup y otra vez mala imagen del Juventud y buena imagen la que ha dejado Lucio Río Berogán. No, no.